Esta es la primera experiencia, Manu Andújar, ya manejando en una carrera. Te venís de entrenamiento, ¿cuántos calculás que venís dándole de entre kilómetros a tu nueva experiencia en el mundo del Rally Raid? No, debo ir alrededor de los mil kilómetros ya en un UTB, que no es nada, la verdad, para lo que pretendemos hacer en un futuro. Pero nada, todo suma y de kilómetro a kilómetro se aprende. Siempre los errores ocurren, entonces tratar de solucionarlo, de ir mejorando y nada, llegar a lo más cerca de poder tener un ritmo de punta como lo que teníamos en Cuatri. Y nada, eso lleva mucho trabajo, la verdad, pero creo que lo vamos a lograr. Las cositas primero que vas encontrando de manejar este tipo de autos y también algunas que estés extrañando de los cuatriciclos. No, creo que la tensión es fundamental porque la velocidad pasa a ser otra. O sea, es mucho más alta la velocidad en los autos. Y algo que extraño creo que es la navegación, poder estar orientado yo. Hoy en día tengo que confiar 100% en mi copiloto. Por suerte tengo un copiloto premium como es el Osito La Fuente, gran amigo, gran persona, mi mentor en la navegación, que me está acompañando hoy en mi primera experiencia y estoy muy agradecido con él. ¿Qué planificás en el futuro? Sos un hombre que tiene los pergaminos de los cuatriciclos y me imagino que no te embarcarías si no vas en busca de un objetivo similar. Sí, la idea es poder andar en las posiciones de punta del Dakar, pero en un futuro no lo estamos pensando para este año. Este año vamos a agarrar experiencia porque si bien a mí me encantaría ganar, creo que puedo llegar a ritmo. Hay que trabajar en un equipo. Esto no es piloto y hoy en día copiloto. Como hicimos siempre en el 4, esto se labura de equipo y conformar un equipo ganador lleva mucho tiempo, mucho sacrificio. Y nada, este año vamos a ir a Marruecos, ahora en octubre, para sumar experiencia y según cómo nos encontremos ahí, vamos a ver si podemos llegar al Dakar. ¿Con qué vehículo para Marruecos? En principio firmamos con Soul Racing, un vehículo para correr Marruecos, así que nada, vamos a ir a probar un Mabel Guerra allá. El mentor que mencionabas, ¿lo podrás tener también para Marruecos? ¿Qué crees? Oso, vení, vení. Viene la fuente. Yo lo estoy tratando de convencer, pero él no quiere. Ahí, me preguntan si voy a correr Marruecos conmigo. Respondeme con el micrófono en la mano. Negativo central, me encantaría porque es mi hermano, pero no puedo. No puedo fallar, ya di mi palabra. Vamos a ir para el futuro, vamos a ir para el futuro. Si no, estaría encantado. Es la agenda de la fuente, ¿no? Este sabés que tiene cerrado por dos años más todavía. Así que vamos a ver qué pasa futuro. No se pueden romper los contratos. No.